Y en nuevos títulos, el poeta piurano Luis Eduardo García nos presenta su antología Filosofía vulgar. Yo creo que la poesía es una forma de hacer filosofía, es decir, una forma de penetrar en los grandes misterios de la vida. El libro Filosofía vulgar reúne en realidad tres libros. El primero de ellos es Teorema del navegante. El segundo es La unidad de los contrarios y el tercero es Filosofía vulgar. Siempre el término filosofía está reservado para el pensamiento profundo, para el pensamiento exacto, pero también creo que la vida vulgar, la vida ordinaria, la vida corriente es una forma también de conocer al ser humano y ahí la poesía sirve como una especie de instrumento eficaz para desentrañar los grandes misterios de la condición humana. En realidad, la filosofía como la literatura en general está hecha más de preguntas que de respuestas y lo que abundan son respuestas aquí sobre la condición humana. Hay también una recreación sobre los grandes conceptos y digamos estructuras ideológicas de la filosofía, pero están hechas siempre desde un ángulo poético, digamos, de un ángulo expresivo. No busco para nada ser serio, lo que intento es simplemente expresar la filosofía corriente a través del asombro cotidiano. Filosofía vulgar es al mismo tiempo un homenaje a la poesía y a la filosofía. Creo que son primas hermanas, nacieron juntas, nunca se han terminado de desligar y yo creo que un poeta antes que nada es un filósofo y yo lo que intento es ser fiel o leal a este ángulo, a este punto de vista. El mito de la caverna. Entré a la cueva con el alma abreviada por la inseguridad y la pena, pero no encontré cuerpos sino grilletes oxidados. En la oscuridad del camino la verdad me iluminó con su débil fogata, pero no encontré a la verdad sino polvo de ceniza. Al contacto con la luz, las sombras se proyectaron sobre los muros de piedra, pero no encontré a la razón sino a un puñado de siluetas. Mientras más me hundía en el estómago de la tierra, más dudoso era mi pensamiento, pero no encontré sabiduría sino dudas cartesianas. Purgué con mis dedos en las grietas, mordí el polvo del antiguo fuego, bebí el agua de los prisioneros, pero no encontré a la verdad sino a su alegoría. Poco a poco ascendí al mundo a intelegible y quise tocar la realidad con mis manos temblorosas, pero no encontré a la episteme sino al mundo evanescente. En mi ascensión hacia la superficie la luz solar iluminó mi rostro de animal incrédulo, pero no encontré a Sócrates sino a Platón odiando a los poetas. ¡Gracias!